Hugo Anaya Ávila, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, informó en este mes de marzo iniciarán los foros regionales que recogerán las opiniones de los diversos sectores sociales para la elaboración de una nueva ley orgánica municipal. El legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional precisó que serán nueve foros que su comisión realizará a lo largo del año. El primero se realizará en el municipio de Zaguayo, mientras que los siguientes se desarrollarán de forma manual. El último foro será en Morelia, donde se analizarán las conclusiones y en base a toda la información, trabajar en la nueva ley orgánica municipal. En estos foros podrán participar todos los alcaldes, habitantes de las diversas regiones del Estado, así como integrantes de organizaciones sociales, a fin de fortalecer con opiniones el trabajo que dará sustento a la nueva ley orgánica municipal, explicó el legislador. El diputado local aseguró que la 74 legislatura busca fortalecer a los 113 municipios michoacanos mediante una nueva ley orgánica que permita una mayor participación ciudadana en la aplicación de recursos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!